Todos los sábados del mes de septiembre disfruta con nosotros de la Feria Pinolera TN8 en el Paseo Peatonal de Zona Hipos. Desde las 10 de la mañana podrás disfrutar del mejor ambiente familiar con los mejores productos nacionales, deliciosos platos típicos y presentaciones artísticas. Tu cita es todos los sábados en el Paseo Peatonal de Zona Hipos desde las 10 de la mañana en la Feria Pinolera de TN8. Patrocina con el apoyo de...